este ejercicio te da alas hola guerreros y guerreras de la guitarra en este vídeo te va a enseñar un ejercicio que te va a ayudar a encontrar mejor las notas en el diapasón y que empieces a jugar y aprender un poco de improvisación así que vamos dice así muy sencillo tenemos en la guitarra un diapasón cierto que es este tabloide lleno de cuadritos entonces hay una forma de ubicarnos muy sencilla que es encontrar las notas musicales en el diapasón que eso ya lo hemos hecho en clases anteriores y aún no lo sabes pues búscalo por ahí en mi canal cómo encontrar las notas en el diapasón entonces vamos a hacer un juego encontrando tres notas listo estas notas son mi fa sol listo entonces te vas a encontrar en cada cuerda esas tres notas mi fa sol que en la segunda por ejemplo estarían aquí mi fa sol en la tercera estaría así mi fa sol en la cuarta mi fa sol como verás ahí cambiamos de octava ya suena más grave vamos acá mi fa sol y en la sexta mi fa sol aquí también estaría cierto pero que no lo vamos a hacer ahí por ahora antes o sea el traste 12 hacia abajo entonces la idea es poder tocar esto en cada cuerda desde comenzando desde la primera comenzando desde la sexta entonces vamos a hacerlo 3 va mi fa sol mi fa sol mi fa sol la cuarta la quinta la sexta listo si pudiste encontrarlas fácilmente y hacerlo entonces ahora vamos a hacer un patrón rítmico o un patrón melódico más bien ese patrón melódico dice mi fa sol fa mi cierto o sea subimos y bajamos mi fa sol fa mi mi fa sol fa mi mi fa sol fa mi y nos devolvemos y nos devolvemos eso es vamos de nuevo mi fa sol fa mi listo otra forma de hacer este ejercicio sería sol fa mi fa sol 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 listo vamos a hacerlo juntos un dos y perdón vamos a hacerlo ahora desde la sexta hasta la primera un dos tres siguiente forma de jugar con esos patrones melódicos hacerlos en desorden por ejemplo en la primera hacer el primer patrón que hicimos mi fa sol fa mi y en la segunda hacer el otro sol fa mi fa sol ¿cierto? y seguir así intercalando los patrones sería así un dos va sol fa mi fa sol mi fa sol fa mi sol fa mi fa sol mi fa sol fa mi sol fa mi fa sol vamos de nuevo un dos tres mi fa sol fa mi mi fa sol fa mi mi fa sol fa mi fa sol mi fa sol fa mi fa sol eso es y ahora comencemos desde aquí con el primer patrón mi fa sol fa mi sol fa mi fa sol 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 perdón mi fa sol fa mi sol fa mi fa sol y ahí tienes entonces un juego bueno y lo puedes hacer como un juego ¿por qué? porque la idea es hacerlo cada vez más rápido repetir el mismo patrón en diferentes cuerdas cada vez más rápido ¿para qué te va a ayudar este ejercicio? primero, para poder encontrar las notas más rápidamente en el diapasón segundo, tener ideas de improvisación ¿cierto? tercero, te va a ayudar a generar patrones y a generar conexiones en la guitarra conexiones melódicas conexiones melódicas que finalmente vamos a poder convertir en conexiones armónicas entonces ese patrón melódico es extraído de la canción malagueña de Ernesto Lecuona ahora vamos a incluir algo para que suene un poco más árabe así más sabrosón dice ya el sol no lo vamos a hacer natural sino que le vamos a meter sol sostenido que viene de la escala menor natural armónica de la menor ¿ok? entonces dice mi, fa, sol, sostenido mi, fa, sol, fa, mi 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 mi, fa, sol y este ejercicio me gusta porque tiene esta abertura dos trastes entre el dedo 2 y dedo 4 entonces también nos va a ayudar para empezar a estirar esas posiciones ¿cierto? y además que suena bien árabe, bien sabrosón y lo hacemos al contrario también sol, fa, mi, fa, sol ahora la idea de este ejercicio también es que lo hagamos en desorden ¿cierto? o sea, lo estamos haciendo de primera, luego segunda, luego tercera, luego cuarta y lo estamos haciendo sexta, luego quinta, luego cuarta la idea es que lo hagamos en desorden, aleatoriamente por ejemplo, comienzo acá en la primera y me voy para la cuarta inmediatamente y empezamos a intercalar todos los patrones voy a decir un patrón diferente y ahí ya tenemos muchas ideas para empezar a improvisar para empezar a ubicar las notas ahora no solo te quedes con ese patrón puedes invertarte los que quieras y combinarlos y empezar a combinarlos como te dé la gana como dicen por ahí así que espero que este ejercicio te dé alas practícalo mucho y nos vemos en un próximo video chao 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 chao